Durante el mes de diciembre, la Biblioteca Pública Central del Estado, licenciado Francisco Sosa Escalante, tendrá una serie de actividades para el público de todas las edades, con las cuales buscan incentivar el hábito de la lectura y el conocimiento histórico. Nuestra hora del cuento, nuestro taller, nuestro paseando con los libros, más se agrega la promoción especial de café por libro, la actividad de charla histórica, literaria, en cuanto a la Nochebuena Chiquita, y el Slam Poetry, y continuaremos con obviamente el programa hasta el 21, en general va a ser del 12 de diciembre al 21 de diciembre, para darle paso a un periodo vacacional. La actividad de café por libro consiste en dar gratuitamente café a los usuarios que acudan a la biblioteca a consultar el acervo. El servicio estará disponible en dos horarios, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y de 4 de la tarde a 8 de la noche. El 6 de diciembre a las 7 de la noche se impartirá la charla La Nochebuena Chiquita, una charla con sabor a chocolate, dirigida a jóvenes y adultos. Será impartida por el historiador Rafael Patrón Castellanos, y hablará detalles sobre esta tradición que se realiza en Campeche. El último evento, Slam Poetry, está dirigido a personas que practican este estilo literario, o creadores de poesía, para que se inscriban en la biblioteca para participar. Se llevará a cabo el 13 de diciembre a las 7 de la noche. Tanto La Nochebuena Chiquita como el Slam y la promoción de café se suman a todo este cuerpo de programación del festival, del centro histórico que ha presentado nuestra Secretaría de Cultura, y la de ustedes también, porque la biblioteca pertenece y es de todos. Con imágenes de Emilio Espadas para Telemar Noticias, Grecia Pedrosa.